Con la participación de más de 700 bailarines y al ritmo del son tradicional de la iguana, fue como el puerto de Acapulco rompió el récord nacional al baile folclórico más grande de México. Después de las 19 horas del sábado, las parejas de bailarines se desplegaron a lo largo de la avenida costera Miguel Alemán, a la altura del Parque de la Reina, para arrancar en esta primera edición del iguanazo. Durante unos 10 minutos, los participantes procedentes de diferentes grupos de danzas del Estado deleitaron a todos los presentes que se dieron cita en el cuarto día de actividades del jolgorio acapulqueño. Para las parejas, el poder participar de este icónico baile representó un orgullo al poder realzar la cultura que tanto identifica a los guerrerenses. Es un orgullo porque obviamente somos de Guerrero y es una de las danzas más conocidas por todo Guerrero. Le llegó la invitación a nuestro profesor Olin Gallardo, que estábamos contemplados a participar del iguanazo y la verdad es algo que nos llena de orgullo de estar aquí. La verdad, el baile de la iguana representa nuestro estado, es como una parte de nosotros como guerrerenses, porque yo, a mí sí me gusta bailar la iguana, tantito que escucha la iguana ya quiero irme a aventar. La actividad fue encabezada por la alcaldesa Avelina López Rodríguez, quien lideró el emblemático baile guerrerense. Asimismo, se llevó a cabo el fandango de músicos tradicionales. Por este evento, la circulación fue cerrada en ambos carriles. Sin embargo, una vez finalizada la actividad, la vialidad fue liberada. Para el domingo, el jolgorio acapulqueño concluyó con un jaripeo en la avenida Cautemot. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.